Estúpido Nephalem Cuando introduzca la Piedra de Alma en mi interior Los siete serán uno Seré la suma de todos los infiernos El demonio mayor Más furia Más furia Todos tus canales Serán mis escleros Para la teléfono Mis cielos serán un festín con tu orgullo Lientes de mar, Karmic Los ataques son los tres No puedes tardarme A ti, si quieres Nephalem No te salvarás Los ataques son los tres Basta Que el poder oscuro del infierno te consumirá No puedes No te ases Tres 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 ¡Suscríbete! ¡Alvante, Nifani! ¡Mi siervo se dará en festín con tu orgullo mientras te voy a dar tu carne! ¡No falta fudia! ¡Basta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!